esta vez vamos a trabajar creando o teniendo una foto y creando una grilla entonces esto también se trabaja con máscara de recorte lo primero vamos a insertar nuestra foto entonces comandé o control de aquí yo tengo una de las torres del paine entonces yo voy a pinchar y arrastrar y esa va a ser el área la foto entonces aquí ya uno podría acomodar la foto si fuese el caso vamos a colocar acá vamos vamos a dejarlo ahí y esto un poquito para acá y después obviamente rellenamos el espacio si hacemos un doble clic se puede ver que la foto sale del margen entonces uno lo puede después acomodar porque eso sería lo primero estoy en la capa 1 entonces ahora yo voy a crear una segunda capa que va a ser la grilla entonces vamos a crear una capa acá ahí está entonces significa que va a ser una capa que lo que yo trazo va a ser de color rojo entonces la grilla la hacemos con la herramienta rectángulo y vamos a trazar esta grilla no es cierto desde acá hasta donde termina la foto teniendo presionado el botón izquierdo del mouse y con la flechita el teclado no es cierto podemos dividir en la cantidad de cuadrado en este caso que estime necesario por ejemplo esos que están ahí entonces la idea es que cada cuadrado absorba una parte de nuestra fotografía entonces tenemos dos dos capa capa del objeto en este caso de la foto y la capa la grilla la foto yo me voy a acercar voy a presionar la foto solamente y la voy a copiar control c y después la voy a suprimir entonces esta grilla ahora son puros no cierto rectángulo independiente lo voy a seleccionar y voy a crear un objeto con un trazo compuesto significa que va a ser una la grilla se transforma en un gran repositorio de la foto entonces ahora nos vamos a edición y pegamos dentro de esta grilla nuestra foto entonces ahí podemos tener esta esta imagen qué significa esto que yo si hago un clic no cierto y yo puedo mover la foto no la grilla fijan qué podemos hacer por ejemplo si fuese un estilo gráfico podríamos colocar un texto falso acá referente a las torres del pájaro por ejemplo ahí y lo rellenamos obviamente con texto falso ahí podemos obviamente cambiar la tipografía colocar más columna etcétera etcétera y aquí podríamos colocar un título referente a la imagen ahora qué podríamos hacer con esta grilla ahora podemos trabajar con la herramienta de acción directa qué significa esto que yo podría por ejemplo tomar uno de estos rectángulos los podría suprimir y sobre esa área a lo mejor colocar un texto un texto aquí alusivo las torres alpines o no sé de turismo lo que ustedes necesiten incluso con otro con otro con otro carácter con otra literatura con otra tipografía otro tamaño otro color entonces se podría hacer más atractivo la experiencia no es cierto en poder trabajar con este tipo de grilla bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención